Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Hoy nos encontramos desde la Casa Cural de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión y en este día tendremos la oportunidad de compartir con el párroco de esta parroquia, el Padre Pedronel Giraldo. También en este día reflexionaremos en el misterio de la Santísima Trinidad, ya que la Iglesia nos invita en este día a celebrar este misterio, el misterio de nuestra fe, la fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igualmente tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de vida y la experiencia sacerdotal del párroco de nuestra parroquia de la Unión. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de este programa Jesús Evangelio. Ahora en este momento les quiero compartir la canción Un Instante del autor católico José Daniel Londoño. Un instante, una palabra, una mirada, con tan solo un momento en tu presencia, un instante, una palabra, una mirada, con tan solo un momento en tu presencia, yo quiero estar en tu presencia, quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor. Queridos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos con un imágenes de la Unión. Un invitado muy especial, él es el padre Pedro Nel Giraldo, actualmente párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, y ha querido participar de este programa en este día para compartirnos su experiencia de vida y para regalarnos un mensaje a través de la palabra de Dios. Padre, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a este programa. Que alegre volver a dirigir a ustedes a través de estos medios, deseándoles que el Señor y María Santísima los mantenga siempre unidos, allá en las casitas, en los hogares, con los niños, con los jóvenes, con la mamá, el papá, los abuelitos, abuelitas, desde acá pues enviándoles la bendición y que sigamos siempre unidos en la oración, creo que nos mantiene firmes en toda esta dificultad que estamos pasando. Así es padre, como ya lo decía usted, como se lo expresaba a nuestros televidentes, la oración es lo que nos debe mantener firmes y nos debe mantener unidos en estos momentos, en estos días de dificultades a causa de la pandemia. Y dentro de la oración, la meditación de la palabra de Dios, que debe ser un pilar fundamental en nuestra vida como cristianos. Por eso, qué mejor que aprovechar este espacio, de este programa, para meditar acerca de ese mensaje que el Señor nos quiere regalar. Padre, sin duda alguna que usted a lo largo de estos años, en los que ha ejercido como párroco de esta comunidad parroquial, ya se ha dado a conocer a muchas personas. Sin embargo, sería muy interesante que usted nos contara acerca de su vida, de su experiencia como sacerdote, y que le hablara a nuestros televidentes acerca de su propia experiencia. Por eso, Padre, yo le invito para que le contemos a nuestros televidentes usted dónde nació, quién es su familia, cómo se desarrollaron sus primeros años de vida, su niñez. Recordemos eso y contémoselo a nuestros televidentes en este día. Sí, de todas maneras, yo nací en el municipio de Marindilla, Antioquia, en el año 1956. También de mis padres, José Francisco, que todavía está vivo. Mi mamá ya murió, Ana Isabel Zuluaga. Fuimos, o somos 12 hermanos, ya hay unos que también faltó. En el año 2016 nos murió un hermanito, estamos 11. De familia unida, sencilla, humilde. Y nosotros nos levantamos o nos quedamos en la finca, trabajando y luchando, todos junticos, para sostenernos y para ayudar a salir adelante de la familia. Estudié en la escuela Juan Ramón de Posada en Marindilla, la primaria. El bachillerato lo hice en el Instituto Monseñor González Botero, Botero González. Entonces, ese fue el bachillerato nocturno. En ese entonces se abrió el nocturno y estudiaba de 6 de la tarde a 10 de la noche. Mi papá, pues, estaba un poco mal en esa época y me dijo que necesitaba que saliera a llevarle a trabajar un poco en la finca. Y me salí de quinto de primaria y seguí luego el bachillerato, 6 años, en esta institución. Me gradué en el año 1977, en el año 78 descansé un poco y ya en el año 1979 ingresé al seminario Cristo Rezardote de la Ceja. La vocación, pues, fue un misterio porque yo nunca fui acólito ni un proclamador de la palabra. Ahora no pertenecían a ningún grupo apostólico ni juvenil. Fue algo que nació. Simplemente una vez me fui a un grupo de oración y allí, pues, estuvimos orando. Me pareció muy bonito. Y luego salimos de allí y ya le fue una inquietud vocacional. También en ese año, final de ese año 1978, venían algunos seminaristas de la familia a charlar con nosotros. En fin, y parecía muy buena la vida de ellos. Les pregunté un poco del seminario. Me ayudaron a ingresar, pues, a ir allí a conocer un poco. Me presenté al párroco en el año 1979, en enero. Muy pronto fuimos a la entrevista allí al seminario. Ingresé y fue, pues, una bendición de Dios. Los siete años en el seminario. Me ordené el año 1985. Y en el 86, inicié el ministerio de la edad total en la parroquia San Francisco, Antioquia. Estuve allí ocho años de vicario. Muy buena esa experiencia, riquísima, con toda esta gente del campo, con gente humilde. Mucho por hacer. Feliz de la vida. Inicí allí ocho años. Luego pasé ya de párroco a la parroquia Santa Ana Granada, donde estuve cinco años, con algunas dificultades por la del orden público, pero gracias a Dios salimos. Y se pudo hacer también muchas curritas en nombre de Dios con el Evangelio. Pasé de la Santa Ana a la parroquia de la Misericordia de Santuario. Allí estuve también cinco años y medio. Ejerciendo el ministerio con esta gente muy querida de Santuario. Me fue muy bien. De ahí ya el obispo me pidió el favor de que pasara a Nariño, de párroco. Y estuve allí siete años, cuatro meses en Nariño, con muy buenos resultados, gracias a Dios. Me fue muy bien también en Nariño. Luego pasé a San Carlos seis años, que me fue también divinamente en nombre del Señor. Y llevo acá en esta parroquia dos años y medio. También muy contento en la parroquia de Nuestra Señora Mercedes. Gente muy querida. Estamos tratando de hacer pues lo mejor. Otra parte pastoral y espiritual quiero que nos corresponde. Y muy bien, yo creo que el Señor se manifiesta. El Señor hace la obra. Y aquí estoy, gracias a Dios, llevando este ministerio con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Muy bien Padre, qué bonito escuchar esa experiencia de vida y esa experiencia sacerdotal que a lo largo de estos años ha podido vivir. Y sin duda alguna nos damos cuenta, queridos televidentes, como Dios utiliza distintos medios, distintas circunstancias, distintos momentos para llamar a tantas personas a su seguimiento y a su servicio. Como es el caso del Padre, ya no lo decía él, nunca hizo parte de ningún grupo apostólico, no fue acólito, tal vez sí muy de la iglesia, ¿verdad? Sí muy creyente o de una familia muy cristiana, eso sin duda que sí, pero no muy vinculado, digamos, directamente a la parroquia. Y aún así, pues el Señor lo quiso llamar y lo llamó y puso en su corazón la semilla de la vocación. Y ya hemos visto, pues, todo lo que ha podido realizar a lo largo de estos años. Sin duda alguna, muchas experiencias en distintas parroquias, actualmente en esta, la parroquia de la Unión. Pero Padre, yo quisiera que compartiera con nuestros televidentes de pronto algo concreto que lo haya marcado en su ministerio sacerdotal. Todo, sin duda alguna, cada día y todo el trabajo que todos los sacerdotes realizan en la parroquia, pues, es bonito, novedoso, porque se hace en nombre de Dios. Pero siempre hay cosas que a uno lo marcan más, que a uno lo toman y que uno lo recuerda siempre. ¿Qué es eso de pronto que nos quiera compartir que en su experiencia lo haya marcado más? No, yo creo que la primera experiencia de la parroquia en San Francisco. Porque cuando yo llegué a esta parroquia, el párroco llevaba 17 años solito. Él no tenía vicario, entonces le tocaba de todo. Atender hasta parte del despacho, la parte espiritual, confesión, bueno, todo. Pero lo que no podía salir eran las veredas, porque no le daba el tiempo. Entonces, todo lo hacía de la emisora. Entonces, cuando llegué a esta parroquia de San Francisco, 45 veredas para visitar. Me acuerdo cuando me nombró Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo para San Francisco. Me dijo, viejito, andate para San Francisco, para que vayas a las veredas, me confieses a gente, les celebre, que están muy abandonaditos. Y yo tomé muy a pecho ese nombramiento. Y con mucha alegría, con mucho amor. Y de verdad que fue una experiencia bonita. Yo me iba desde el día lunes a los viernes, en todas las veredas, lo que llamaban las famosas romerías, con la gente, la gente muy contenta. Esa era cantidad de gente reunida en las veredas. Se celebraba pues con ellos la Eucaristía. Se tenía algunas conferencias en la noche, algún acto cultural. Lo que llamaban estos campesinos, merenderitos, con la guitarrita allá, a su runguear. Todos nos reuníamos allá. Y eso era una experiencia muy bonita alrededor de esta gente. Y desde que llegaba uno a la vereda, era descansar un ratico y enseguida confesar gente, celebrar. Entonces esa era la misión, confesar y celebrar la Eucaristía. Es bueno, pero era linda. Digo que eso marcó mucho. Y se pudo hacer de verdad que muchas cosas en nombre del Señor. También me tocó organizar en esa parroquia la parte pastoral. Que no había grupos juveniles, no había catequesis. Entonces prácticamente nada, me tocó todo organizar. Ya pues en dos o tres años teníamos los grupos, teníamos la catequesis, tenía mucha parte. Y ahí se fue estructurando la parroquia en la parte pastoral y litúrrica. Entonces fue algo que me marcó y que nunca olvido esa bonita experiencia. Desde ahí pues claro que cuando pasé a Santa Ana de párroco, allí para allá también el orden público fue muy difícil. Pero me tocó también tratar de ser muy prudente con esta gente, con la guerrilla. Estuve cinco años, no tuve problemas mayores con ellos, se trabajó muy bien. De manera que para mí la experiencia más bonita en muchas partes, pero en San Francisco, ocho años de muchos recuerdos. Y sobre todo que esa gente del campo, en las veredas, me marcó demasiado. Qué bueno padre, qué bonita experiencia. Y sin duda alguna, cuando uno escucha su experiencia, se da cuenta de que, bueno, de niño fue una persona de campo, ¿no? Trabajaba en la finca. Y como sacerdote también ha tenido distintas experiencias con personas del campo, con campesinos, con personas, pues que a veces por algunas situaciones no pueden acceder, no pueden ir hasta los pueblos. Entonces les toca estar allí en el campo. Y uno descubre en el campo personas muy valiosas, con muchas capacidades, con muchas cosas que entregar, personas muy buenas. ¿Cómo ha sido esa experiencia, padre, con esas personas del campo, con los campesinos? Aprovechando también que el municipio de La Unión, pues es un municipio de muchas personas del campo, de muchos campesinos. Yo creo que la gente del campo, y de hecho, pues todos estos pueblos son marcados por todas estas gentes, porque al fin de cuentas, los que están acá en el pueblo, aunque tengan un negocio o algo, sí han estado y han tenido la experiencia del campo. Yo lo que digo es que con esta gente vemos una fe tan sólida, tan bien fundamentada, una gente tan enamorada de Dios, de la Eucaristía, de tanto respeto y amor al sacerdote. Por eso uno, saliendo a las veredas, de verdad que encuentra estas personas, los niños, hasta los jóvenes, las familias muy queridas. Entonces lo que encuentran en el campo es humildad, una fe fundamentada, muy bien cimentada, y ese ánimo de trabajo, ese ánimo de salir adelante, aunque tengan dificultades, aunque de pronto no tengan todo, la parte económica, la facilidad, ellos se sienten felices, contentos allí en la parcela, y entonces es lo que uno admira. Por eso yo, desde que me ordené sacerdote, siempre queriendo a toda mi comunidad, pero optando siempre por la gente del campo. Así es, Padre, como usted lo decía, es admirable la vida que llevan estos campesinos y todas estas personas que trabajan allí en sus fincas. Bueno, Padre, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestros televidentes, su experiencia de vida y su experiencia como sacerdote. Yo lo invito para que ahora pasemos al segundo momento de este programa, que es precisamente compartir la Palabra de Dios. Pero para eso es necesario invocar la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo le pido, Padre, que nos regale una oración pidiendo el Espíritu Santo en este día. Si le pedimos al Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes, ilumine nuestro entendimiento, para que nos ayude a entender, a interpretar la Palabra de Dios, el Espíritu Santo es la gente, como decía el Papa Pablo VI, la gente de la evangelización, que nos lo enseña todo, lo ilumina todo, nos anima en todo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, para que podamos seguir guiando por el buen camino a todos nuestros fieles. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Vamos entonces a escuchar la Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos televidentes, hemos escuchado este hermoso texto que la Iglesia nos presenta para este día, tomado del Evangelio según San Juan. Y precisamente es un texto que nos evoca en una imagen muy bonita, la imagen de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hoy, como Iglesia, en este día, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Padre, un hermoso texto que sin duda alguna nos llena de mensajes, pero ¿qué mensaje quiere usted compartir con nuestros televidentes a partir de esta Palabra de Dios? Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo así que es Santísima Trinidad? Que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo. Hay un detalle bonito, que si no que nos acostumbramos a las cosas, a las oraciones, sin darnos cuenta qué hacemos. Pero nos cuenta lo siguiente. Cada que nos damos, echamos la bendición, damos la bendición, decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote bautiza, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Obispo confirma, dice, Yo te unjo con el santo óleo de la salvación, del crimen a la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote perdona los pecados al penitente, al terminar, dice, Yo te abrazuelo los pecados cometidos y olvidados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote, cuando consagra las especies del pan divino, dice siempre, echando la bendición, que Dios derrame la bendición sobre esas especies, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos de donde el enfermito ungirlo, también lo estamos ungiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la pareja va al templo, a la iglesia, para recibir su bendición, siempre se bendice a la pareja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el neopervítero, el diácono, se ordena allá al sacerdote, también lo ordenan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta que toda la liturgia de la iglesia está fundamentada en ese misterio de la Santísima Trinidad. También, cuando iniciamos la Eucaristía y terminamos con la Eucaristía, siempre con esa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parte importante del misterio de la Trinidad es que los tres se unen para una misión específica. El Padre como Creador, Creador de todo el Universo. El Hijo que vino a redimir, que nos salva. El Espíritu Santo, que santifica. Todos se unen entonces para que haya una misma misión en la iglesia. La Santísima Trinidad nos enseña que todos debemos trabajar en conjunto, en común, en equipo, en unidad, para que salga adelante. ¿Qué pasa hoy con tanta división, con tanta envidia, que cada uno quiere echar para su lado? Hasta los mismos de la iglesia se están dividiendo. Es eso, que no queremos como trabajar en esa unidad, sino que cada cual trabaja por su lado, con egoísmo, por aparecer, por aparentar. Y es lo que está matando a tantos hoy, que no se dan cuenta que al lado hay personas que necesitan de nosotros, que debemos de apoyar, de ayudar, y a veces no lo hacemos por egoísmo. La otra parte bien importante de este misterio de la Trinidad es hablar de lo que es Dios para nosotros. Tenemos una noción de Dios, yo diría que muy errónea. Siempre pensamos en un Dios por allá lejano, otros piensan en un Dios secretario, otros en un Dios castigador, otros en un Dios allá quieto, sin hacer nada. Entonces, es lo que ha matado a tantas personas, o que se han cansado de pensar en ese Dios, que no es el Dios de los cristianos. El Dios de nosotros, los cristianos, hijos y hijas de Dios, es el Dios cercano. Como dice la palabra de Dios, qué pueblo, qué comunidad, tiene un Dios tan cercano, un Dios que está al lado nuestro, que nos ayuda, que nos anima, que está siempre sin abandonarnos, dando siempre lo mejor. Y el profeta Isaías nos dice que Dios nos llamó a cada uno por el nombre, nos llamó a un pueblo, nos llamó a una familia, nos llamó a una nación, nos llamó a cada uno por el nombre, y nos dice, yo te amo, tú eres mío, es lo más bonito, ese Dios cercano, ese Dios con nosotros, ese Dios de la historia, ese Dios amigo, ese Dios amor, no el Dios castigador. Nosotros no oramos, digamos, a una eucaristía por temor, sino por amor, por convicción, porque sabemos que es nuestro Padre, que todo nos lo da, que nos ama tanto. Y muchos dirán, oiga, pero, ¿y quién me comprueba que Dios existe? ¿Por qué hablan tanto de él? ¿A dónde está? Y si estamos equivocados, porque a Dios no lo podemos ver. Nos dice el apóstol San Juan, nadie ha visto a Dios, pero, si nos amamos unos a otros, ese, es Dios, porque Dios es amor, ahí está Dios, en medio de nosotros. Díganme ustedes también, cuando, inspiramos la aroma de una rosa, ese perfume de la rosa no se ve, se huele. ¿Quién puede hablar del aire? ¿Qué es el aire? Respírelo. Usted sin aire no es capaz de vivir. Eso es todo. Dios se va manifestando en todo esto. O sea, no lo vemos, lo sentimos, como usted siente el aire, como siente el aroma de una rosa. Por ejemplo, yo le he dicho a aquellos padres, miren lo que estamos viendo ahora. esta cuarentena por un virus. Lo han visto. Han visto el virus. Por ningún lado. Pero, han muerto muchos, a causa de ese virus. Y otros están contagiados. Lo han visto. ¿No? No es que sea Dios un virus, pero lo estoy comparando, para que nos demos cuenta, que hay muchas cosas que no vemos, las sentimos, y existen. Muy bien, Padre, muchas gracias. Ahí tenemos, pues, esta hermosa invitación, que el Señor, a través de las palabras del Sacerdote, nos regala en este día. Primero, a meditar en este misterio, de la Santísima Trinidad. Como ya lo decía el Padre, todo lo realizamos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo segundo, a vivir, como vive la Santísima Trinidad. Es decir, unidos. Hacerlo todo en unidad. Nunca en división, ni en separación. Y tercero, a sentir a Dios, como ese Dios cercano, que aunque no lo veamos, sabemos que existe, y actúa en nosotros. Padre, muchas gracias, por este hermoso mensaje. Muchas gracias, por compartir también, con nosotros, su experiencia de vida. Y, yo lo invito, Padre, para que al terminar, este programa, nos regale a todos nosotros, a todos los que nos ven, en distintos lugares, su santa bendición. Sí, a todos, muchas gracias, por escucharme, y, son experiencias, que, se van dando, y que, uno las cuenta, así, muy resumidamente. Pero, toda, nuestra vida, una historia que contar, y que escribir, pero, lo más importante, la experiencia, de un Dios con nosotros. A todos, muchas gracias, que Dios los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, televidentes, que estén muy bien, Dios los bendiga. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel López Ramírez, soy seminarista, del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y les vengo a interpretar, la canción, Vengo Ante Ti, del artista, Pablo Martínez. Jesús amado, vengo ante ti, vengo ante ti, para apostrarme, para adorarte, para cantarte, y a ti glorificarte, y a ti glorificarte, para apostrarme, para adorarte, para cantarte, y a ti glorificarte. Y no tengo miedo, de apostrarme, ante quien se dio por mí, y no tengo dudas, de amar, al que me amó, hasta el fin. Y no tengo miedo, de apostrarme, ante quien se dio por mí, y no tengo dudas, de amar, al que me amó, hasta el fin. Y no tengo dudas, Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Gracias a todos.